Oigan, encontré a mi productor tirado en el baño, ahí, dormido. ¿Tienes productor? Sí. Güey, ¿qué hacías en el baño de hombres? ¿Por qué no vas al de viejas? Sí. Estaba todo oscuro, o sea, no vi. Yo soy equipo, ¿por qué no prendes la luz? ¿Por qué no prendemos la luz aquí? Sí, ¿qué pedo? Buen punto. Oigan equipo, ¿podemos prender la luz? No, sí, sí nos pasamos, ¿eh? ¿Logos? Sí. ¿Estás borracho o qué? Va a vomitar. ¡Neta va a vomitar, qué asco! Dile algo. Dile una bolsa o algo para... Para que vomite ahí. ¡Ah, no es cierto! ¿Eh? Sí. Hola, yo soy Inés Palacios y en esta ocasión tenemos que hablar con Luis Joey Méndez y Manelik Mane González, la pareja predilecta de Acapulco Shore y responsables de la muerte de miles de neuronas de jóvenes latinoamericanos. Bienvenidos. Hola, gracias Inés. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú? Bien, también. ¿Están crudos? ¿Quieren algo? No, estamos medio aburridos, pero bien, bien, bien. Ah, yo sí, yo sí, te acepto algo. ¿Sí? Oigan, ¿le podemos traer algo a Manel, por fa? Gracias. Sí, la cruda como que no nos da. ¿Cómo que no les da? ¿Tú vienes crudita? No, es que ahorita no estoy tomando. Ah. Parece, ¿no? Sí. O sea, pero sí saliste, te desvelaste cañón. No, 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 este, ahorita estoy perfecta, lunes. Ni tomando ni saliendo. Ni tomando ni saliendo. Te voy a recomendar unas cremitas buenísimas, de hecho voy a sacar unas cremas y te lo juro te van a hacer súper bien. Ay, no, es que si tú me las recomiendas, la neta, no sé qué tan bien me hagané. Súper bien, obvio. Toma el buen consejo, por la buena. O sea, sí me han dado, sí me han dado recomendaciones, esta Maca me dio unas que sí, sí se las acepté. Pero... Pues mal, porque no te hicieron nada de efecto. No, no, pero, o sea, no, sí está bien, digo, cualquiera que te recomienden, las demás son muy buenas y todo, pero, o sea, cómpralas, pero sí úsalas, o sea, porque igual nada es comprándolas, pues no. Sí, ¿verdad, Joey? Sí. Joey. Joey. Ah. Joey, perdón, es que súper no veo su programa, entonces. Siempre nos dicen eso, siempre. ¿Le puedes dar una foto a mi prima, que es tu súper fan? Sí, sí, sí. Es súper fan, pero nadie ve el programa, es como un gusto culposo. Es como que ya sabemos ahí que cuando te dicen eso, ya sabemos... Es porque son súper fans. Sí, sí, sí. Platíquenme, ¿cómo llegaron a este maravilloso reality show que es Acapulco Shore? ¿Tú, tú? ¿Tú? Yo por casualidad, la verdad es que estaba comiendo en un restaurante con mis papás y llegó una chica y me dijo que... me platicó el proyecto sin conocerme ni nada, me dijo que estaban buscando a alguien. Más bien como que fue una emergencia de MTV, no es como que... O sea, de último segundo. Sí, no, de últimos tres días, o sea, literal tres días, a mi compañero Tadeo y a mí nos eligieron así de suerte, de que güey, no queda otro, tráiganse a cualquier cabrón que se encuentren por ahí en la calle. Y así me eligieron ahí tres días antes de que iniciara el programa y a todos los demás del casting, sí, sí los eligieron con más tiempo. Muy bien, Yau, y pues qué suerte, qué suerte que te buscaron, aunque fue el último momento, súper bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a ti, Manny, cómo fue? No, yo normal, yo sí, como todo mundo llegué, hice mi casting, me quedé a la primera y ya fui pasando los filtros, cuatro filtros. Y duró como más de seis meses. Entonces te iban marcando, pasaste al siguiente filtro, ahora tienes que hacer tal, lo tienes que venir acá, yo normalito, y ya. ¿Y se divirtieron haciendo todas las temporadas? Claro, sí, 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 si no, no lo haríamos, es algo que no entenderías, pero está padre. Explícale. Sí, explícame, ¿por qué no? ¿Por qué no entendería? Como me dices que no sales y que has estado ahorita sin tomar y sin salir y eso. No, es que la verdad me da una cruda tremenda, tremenda. Sí, es por eso te digo que no creo que... Pero estaría padre que nos acompañaras en algún día en la temporada, pues para ver ese contraste, ¿no? De alguien que no está en las grandes ligas, por así decirlo, y estaría cool, o sea, te recibiríamos ahí con mucho gusto. ¿Tú qué sabes? O sea, a lo mejor hiciste en las grandes ligas y por eso le dan unos pinches crudones que no puede con ellos. Imagínate cuánto tomaría para que le den unas crudas que dice no, no tomo más. Bueno, también puede ser que ya estés asco. O sea, me tomo dos chelas y destruida al día siguiente, como si me hubiera fondeado una botella bacardí, yo solita. Pero sí, es divertido hacer las temporadas, obvio. Y más que vas conociendo a las personas, o sea, a nuestros compañeritos y entonces ya es literal vacaciones con amigos, o sea, sabemos que vamos a ir y nos vamos a pasar increíble. Que de repente sí, una que otra peleadita, obvio. Pero... Pero es el chiste, ¿no? Filmar las peleas. No, pues es que no es que sea chiste o no, es que pasa. O sea... Pero, ¿fuera de la cámara pasan esas peleas? Es que nos graban 24-7. O sea, ¿no hay un segundo que no los estén grabando? Todo el tiempo, en el baño, en todas partes. O sea, ¿sí entiendes que se llama reality, no? O sea, un reality es... ¿Cómo esto? Es, pues, aquí nos dieron un medio guión, que igual nos está valiendo madera un poquito. Ah, no saben. Es que todavía hay gente que cree que esto es como súper natural y así, ¿no? No reveles el secreto. Ah. Bueno, que ni se preocupen, igual ni lo leímos. Sí, no. X, da X. Va a ser natural. Pero bueno, a tu pregunta es, este... Pues es real. O sea, lo que está saliendo ahí es real porque está grabándose 24-7. O sea, todo el tiempo se está grabando. Oye, pero a ver, o sea, no sienten... O sea, no sienten que tienen que estar fingiendo porque hay una cámara enfrente. O sea, no sienten que la cámara transforma un poco su personalidad y... Pues no, o sea, nosotros estamos ahí acostumbrados a todo eso y además están todo el tiempo. O sea, ¿a ti te da pena aquí con ellos? O te transformas o agarras algún personaje o algo, ¿eres tú? Sí, no, este, yo entro en personaje y pues me imagino que todos están vestidos. ¿Cómo? ¿Cómo que vestidos? Sí, vestidos. Pues. O sea, ¿eso te hace sentir bien? Que ya, o sea, ¿te imaginabas a veces a la gente encuerada y cuando trabajas ya te la imaginas vestida? Oh, ya. ¡Qué cool! ¡Qué rara! Sí. Ya me quiero ir. Oigan, a ver, ¿ustedes son pareja o ya cortaron? Es que ya no puedo seguir. ¿Cómo que no? ¿Son novios? Sí, obvio. A ver, no, es que... ¿Por qué no dudas? ¿Cómo sé que son realmente novios o solo es publicidad de MTV para atraer... Amatizó bastante, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, de, oigan, ¿se pueden hacer los novios? ¿Se pueden hacer pasar por novios? ¿Pueden vivir juntos un año para que la gente piense que son novios? No, pues, vivimos juntos. Son novios, 100% real, no fake. 100%. 100%. Platiquenme un poco de amantes o farsantes. Es un reality en el que Mane y yo somos los conductores ideales para verificar qué parejas son reales y qué parejas son fake. Porque se trata de que meten a una mansión increíble, a un castillo, muchas parejas que meten y son parejas reales y otras están fingiendo ser reales porque el que quede hasta el final gana un premio. Está padre porque, pues, entre todos se pelean, todos están en modo detectiva intentando saber quiénes son los reales y quiénes son los farsantes. Se tiene con el Jesús en la boca todo el tiempo. Oye, ¿y qué hacen después de, bueno, estar filmando Acapulco Shores como estar de vacaciones con sus amigos? No. ¿Para mí sí? Sí. ¿Para ti no, Mane? Sí, también, pero pues son unos c***os, o sea, todo el mundo piensa que vas y, uy, o sea, sí, sales, viajas y así, pero pues es una c***a, o sea. O sea, sí está padre, pero se acaba, se acaba al mes o algo así y entonces se te juntó el trabajo de un mes, se te juntaron los whatsapps de un mes, se te juntaron los trabajos de un mes, o sea, porque ahí adentro no tienes contacto con nada. No tienes celular, no tienes televisión, no tienes nada. Entonces cuando sales, imagínate, tienes ahí mil propuestas de trabajo, mil cosas y es ponerte al día en menos de una semana. Eso es lo difícil, eso es lo feo. Y estando ahí también, o sea, si te vas de vacaciones con tus amigos y quieres salir un día, sales porque quieres y al otro día si quieres, o sea, quedarte todo el día echada y crudear, lo haces. Aquí, no, aquí es, estás trabajando y vuelves a grabar y vuelves a hacer greens y vuelves a salir, o sea, sí está padre, pero pues la neta sí es una c***a. Sí, no cualquiera. Sí, no cualquiera. Sí, no, no cualquiera, definitivamente. Vi su sketch en Backdoor. ¿Qué te pareció? Malón. Sí, malón, la verdad. ¿Qué? Sí, malo, me pareció muy malo. O sea, y eso que me encanta Backdoor, he visto muchas cosas de Backdoor, pero ese sí... No te gustó. Híjoles. Pero bueno, no importa, no importa, este, ¿quieren tener hijos? Pues sí, sí, sí lo hemos pensado. Sí. Sí. ¿Niño, niña o no binario? No, yo niño, cien por ciento niño. ¿Por qué? ¿Eh? No, no puedo creer que no te haya gustado nuestro... No creo que, no, no puedo creer, yo tampoco que te pongas en contra una producción del tamaño de Comedy Central, que sacan garantizados los... Pero cada quien su gusto. Digo, nos damos cuenta que aquí pues también tienen buena producción, entonces tal vez por eso no te guste, pero está cool. Ah, no, sí me encantó, la verdad, es que sí me encantó. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, me encantó. Pensé que no. ¿Lo viste? Sí, sí, que están este... que están ahí... Cogiendo. Que no se pueden embarazar porque no saben coger. Sí. Brilliant. Ahora ya sabemos. No digo, ah, humor de genios. Ahora ya sabemos. Gracias ahí a Backdoor ya, ahora ya sabemos, entonces esperamos pronto tener ahí alguna noticia, pero a nosotros nos divirtió y nos ayudó además también a saber cómo, cómo coger. Y ¿sabes qué? También estuvo Padre Amor, que nos, o sea, subieron cañón los followers. Sí. Cosa que, o sea, yo sé que no tienes muchos followers, cosa que tú no sabes. Entonces... No tiene Inés, pero sí es influencer. Amor es Godín. ¿Cierto? ¿O estoy diciendo algo...? Sí tengo unos cuantos followers, mané. Bueno, también ella, porque tiene muchos seguidores, lo dice así como... Ocho millones. Ocho millones, pero a lo mejor, por ejemplo, algo más normal. Por ejemplo, nuestro perro tiene entre 200 y 300 mil. A lo mejor andas por ahí. O sea, tiene poquitos. Sí. Pero... Pero bueno, es un perro. ¡Ay, oh! O sea, no genera tanto contenido y todo, o sea, por eso tampoco puede tener millones ni nada, pero es un perro influencer sin necesidad de estar haciendo nada, ¿me entiendes? ¿Tú cuántos tienes? No, dice que sí tiene bastantitos. Perro influencer. O sea, que... ¿qué m***as son esas, no? O sea... Güey, es como... Un perro influencer. Oficinista, Godín influencer. Son las nuevas modalidades. Pues debe estar funcionando, porque digo, ya va casi para el medio millón de seguidores. Jacinto se llama, Jacintito. 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 Sí. Sí, bueno. Bueno, o sea, no sé qué es... Postean en la cuenta de Jacinto, pero claramente, o sea, yo no subo contenido morboso a mis redes sociales y no hago contenido morboso como el que ustedes hacen. Ya entiendo. Ah, va por ahí la... Sí. O sea, yo hago contenido sarcástico, inteligente. No, y eso se nota que le encanta a la gente. Oigan, síganla, síganla. O sea, está echándole ganas aquí en la oficina, está invitándonos y todo. No sabíamos más o menos qué tipo de persona era, pero es muy divertida, síganla. Ya luego, si quieren, si no sube cosas tan divertidas, pues ya la dejan de seguir. Sí, pero yo digo que la sigan. Yo la voy a seguir a partir de ahora. Ay, sí, yo también. Te voy a seguir. Ay, sí, síganme y denme sharing mi story. En mi cuenta en la que tengo solo un millón. Digo, esa de quién no importa, puedo seguir a cualquiera. Ahí puedes seguir a quien sea, sí. Pero... ¿Pero subes una story conmigo? En la cuenta pequeña, sí. En la de ocho, please. O hasta en la de Jacinto. ¡Ah, la de Jacinto! Sí. Sí, o sea, aquí traemos la cuenta. Obviamente Jacinto no se sabe sus claves ni tiene celular, ¿me entiendes? Sí, usted es un perro. O sea, él se despreocupa y tiene ya medio millón de followers casi. Él no tiene que andar ahí en el celular y todo. Subimos una foto de vez en cuando o cosas que a nosotros no nos gustan. Ahí te podemos subir y estaría súper cool. Digo, oiga, Jacinto no se va a molestar, te lo juro. ¿Qué raza es Jacinto? Es un pomerania. Ay, qué bonito. Sí, es divino. Sí. ¿Cómo va su prometedora carrera de reguetoneros? Bien, bien. Viento en popa. Viento en popa, sí. Este, bastante bien con bastantes presentaciones en México, en Bolivia, en Colombia. Vamos avanzando bastante bien y bastante rápido, que es lo que nos está haciendo saber que vamos por el buen camino. Oye, Mane, ¿harías un dueto con el letra Lamborghini? ¿Cómo? ¿Para? ¿Por? ¿Cuándo? ¿De dónde se te ocurrió? ¿Qué pedo? Eso no venía en el guión. El guión nos ha valido madres desde que llegamos. No, pero no, o sea, una cosa es eso y otra cosa es que ya estoy diciendo cosas para joder. No, es que no recuerdas que ella no ha visto las temporadas, no conoce a nadie. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la historia con ella? No, nada. No, ya dime. Nada más. De verdad, no sé. Es que esas que te estás metiendo en algo como ya... Pero nada, no, no estamos mal y nada, o sea, ya nos reconciliamos después de una que otra metida de pata, pero bien. ¿Y con Karime? También. La comadre. Mi excomadre, que ahora otra vez ya es mi comadre. Ajá. Bien, ya. Me he peleado con todas las niñas. Es que sabes por qué se ha peleado por metiches, ¿verdad? Ah. Son muy metiches, muy preguntonas, muy... Entonces, al final de cuentas, eso cae gordo, a Mane le caga eso. Me cagan los metiches. Y se las termina agarrando a... O sea, es eso, simplemente. O sea, no es tanto el que hagan, sino que son muy metidas, muy metiches, le decimos nosotros. Como que me hierve la... no sé, no sé cómo explicártelo. La putazo. Eh, pierdo la cabeza. No sé. Pero ya estoy... Pierde la cabeza y las demás pierden la greña y pa' que te cuentes. No les ha ido bien a ninguna. A ninguna que se mete contigo le va bien, Mane. No. Volvo loca. ¿Y no te reconcilias después con ellas, así, por la paz? Sí. ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, tengo un problema, me agarro... Y ya, se resolvió, se resolvió y ya. Después somos amigas, soy amiga de Karime, de Letra, soy amiga de todas. Pero con todas, o las he empujado, o me las he... No les ha aventado la taza con bebida. Digo, el vaso, el vaso, el vaso. No, no estoy hablando de nada en específico, sino... De repente lo que traiga en la mano, pues se los hechas y están muy... Intensas. Ajá. Ya. Ya acabaste con tu... No. Con tu... Me la acabas de refirir. Estoy guardando aquí. Estoy guardando un churrito. Estoy guardando por si acaso. Ya te sientes, ya no estás tan crudita, ¿no? No, 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 bien, 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 así. No, tranquila, tranquila. Oye, Mane, ¿me explicas qué es la putivuelta? Sí, mira, eh... Cuando era soltera, daba putivuelta muy seguido con mi comadre. O sea, pues, putivuelta. Vas a dar la vuelta. Yo pienso que no te va a entender. Has ido a la... No, por eso, mira, vamos a explicarle la putivuelta, pero a su mundo. ¿Me entiendes? Hace cuenta que te paras de tu cubículo, haces a un lado los toppers, quitas los adornos de feliz cumpleaños del año pasado y te diriges por el camino de siempre hacia la copiadora, ¿ya sabes? Y, pues, tú intentas ese día vestirte diferente a... Como lo haces normalmente, a lo mejor te pones un escotito más provocador o... Para conseguir algo mejor que traes tú en tu topper. Exactamente. Entonces, tú hoy no quieres comer el maldito pollo y las albóndigas que hicieron ayer. En tu casa. O no te quieres comer lo que le tocó hoy en el menú a la señora Marta. Entonces, hoy vas en búsqueda de otros objetivos, ¿ok? Entonces, haz la putivuelta en la oficina con tus compañeros para conseguir algo mejor. El objetivo es ubicar al... Al... De tu cubículo que no se haya chingado ya la quincena para que te saque a comer al VIPs, por ejemplo. ¿Me entiendes? Que ya sería algo mejor que lo que traes hoy en tu topper frío. O sea, ya no haces fila en el microondas, comes alejado de la zona de... De... De comedor de tus amiguitos. Y no lo mismo de siempre. Y no comes lo mismo de siempre. Entonces, pues, vas ahí dando la putivuelta a ver quién cae y ya ese que cae te saca de la oficina y tu hora de comida te la... Te la eches en el VIPs y hasta con postre. Sí. Eso es como más o menos la... La putivuelta. Suena maravilloso, ¿no? Maravillosa la putivuelta. Claro. Si lo haces bien, si lo haces bien, podría ser que toda la semana no lleves ya más stoppers a tu cubículo. Ya no traes stoppers tú a tu trabajo. Piénsalo. Inténtalo. Bueno. Es que, bueno... Inténtalo. Que lo intentes, sí. Digo, no pierdes. No pierdes. Y ya p***ando al rato iré a la oficina. Maui. Ya volteamos los dos así, como perro. Maui. Ya. Oigan, ¿y en algún momento sí trabajan de verdad o solo se dedican a ponerse borrachos y dar putivueltas y ya? Esa pregunta no la hacen siempre. Pues, estamos aquí. ¿Qué es? Esto es tu trabajo, ¿no? ¿O no? Es como una ayudita esta. Porque digo, ni pagan. Ah, cierto. Es como una ayuda. Pero trabajo sí, o sea... Es que es tan padre nuestro trabajo que la gente piensa que no es trabajo, ¿me entiendes? O sea, estamos divertidos, no tenemos un horario. Estamos en una playa hoy, mañana en otro lado, pasado cantando. Pero sí trabajamos, o sea... Bueno, para ser desgastante eventualmente, ¿no? Esa vida de playas y de salir y todo eso. Para mí no. Para ti yo creo que tampoco, o sea... No. O sea, para mí desgastante sería estar trabajando de seis a ocho diario, con la misma ganancia, y además estarle intentando sacar... En tu mismo lugar. En tu mismo lugar y además jugarle al influencer. O sea, eso sería muy pesado para mí. Eso sería muy, muy pesado. Pero nosotros... Pero se vale, amor. O sea, también... Yo prefiero postear algo así en un camastro, en una alberca, en una playa, tomándome un coco. Bueno, es que quiero ver tu contenido, no sé. Igual está divertido. O sea, igual le haces buen desmadre ahí en las copias. ¿Entiendes? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo estás en Insta, Inés qué? Inés Palacios N. Inés Palacios... Es que me entró la curiosidad. Es una... ¿Tienes una foto de Frida Kahlo? ¿Sí? No. No. No eres... Sí, sí, eres ella. Ah, no. Se puso algo en la cabeza. Son unas rosas. Ah. Ah, o sea, te hiciste un sombrerito de... ¿Es una foto de rosas? Son... ¿Una de ademita de rosas? No, no. Me hice unas fotos con unas rosas aquí en... Aquí. Ah, sí. Es solo una flor. La está agarrando así. Está festejando sus cien mil seguidores. Ah, no. Está festejando los cien mil seguidores de alguien más. No, no. Sí son míos. Sí son míos. Esos cien mil. Felicidades. Sí, muchas gracias. Pero si tienes cincuenta y seis mil. En... Ah, festejas desde antes. No, es que en YouTube. En YouTube. ¡Ah! Sí. En mis grandes shows de YouTube. Sí, los vamos a ver un día que tengamos tiempecito. Sí. Está cool. Ya te seguí. Ahí voy a ver tus historias. Yo también ahora te seguiré. Voy a ver si me das la putivuelta. Vamos a estar al pendiente. Todos sus amiguitos entacuchados, ve. Es que vinieron los Tigres del Norte hoy en la mañana. Ah, ya. ¡Guau! ¡Qué cool! Sí. Estuvo muy cool. Padre, así. ¿Qué? ¿Mejor ellos o nosotros? ¿Dónde te la pasaste mejor? Con ellos. ¿Sí? Sí, es que ya están más grandes. Pues con ellos me las pasé mejor. No me estaban diciendo que era una... ...recatada. No me estaban bulleando. No se burlaban de que soy pocos followers. No me estaban diciendo que mi vida de influencer Godín era horrible. Es que no entiendo por qué. ¿Por qué son tan famosos? ¿Por qué son tan exitosos? ¿Por qué la gente ve sus programas? ¿Qué gracia tienen? Además de exhibir su amor en público y ya. No sé, pues... Ahorita vienes por algo de Halloween, ¿así? Era lo que estaba en el rack. Ah. ¡Ah! Yo pensé, dije, octubre, noviembre, ya estamos en épocas de Halloween, todo eso. Yo dije, ya anda medio empezando el disfraz. No nos trajimos nuestro disfraz. Sí, yo dije, bueno. No, pero vayan, vayan por tu disfraz, vayan. Vámonos, que qué huevo esto. Sí, aquí está. Vámonos que espantan. ¿Con eso del Halloween? No, no, esperen. ¿Qué? Pueden regresar, me falta hacerles la ronda rápida. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, suena rápido, ¿no? ¿Truco infalible para curar la cruda? Pues, no dejar que llegue. O sea, ¿para qué curarla si puedes hacer que no llegue nunca? Ok. ¿Plan tranqui cuando no quieren salir a fiestear? Netflix y cama, ¿no? Todo el tiempo. Y estar, claro, estar en la cama, coger, ver Netflix, pedir comida, volver a comer. A coger y hasta el siguiente día. ¿Libro favorito? No, no leo. A mí no me gusta leer. Solo leo mi Twitter y mi Instagram. Yo no leo nada, pero no me gusta. Si tuvieran que matar, coger o casarse con alguien entre Potro, Tadeo y el Chile, ¿quién sería? Eso siempre no lo hacen. Sí. ¿Mato a Chile? No, a chilito. Bueno, me lo voy a coger, qué asco. Qué niña. Es buen pedo. Eh, mato a Fer. No, mato a Fer. No, Fer ni está. Ah, Fer no está. Pero mátalo también. Tadeo, Chile y Potro. Me cojo a... Es que Tadeo es muy enojón. Me caso con Potro, me cojo a Tadeo. Ay, no sé, qué difícil. Y matas a Chile. Y mato a Chile. A ver, hora para ti. A ver. Piensa muy bien tu respuesta. Ay, esas... Nunca sirven. ¿Matar? O así lo que sea. No. No, nunca sirven. Si te están preguntando algo, contéstalo bien. O sea, no digas, ay amor, contesté por contestar. Sí, por eso es lo que digo. Piensa muy bien tu respuesta. A ver. Brenda, Karine o Talía. Matar, coger, casarse. A ver. Empezamos por la... Yo ya me sé la respuesta correcta. A ver, a ver. Matar, coger y qué. Nos dice si lo dice bien o no. Matar, que te lo diga en secreto y yo le voy a atinar nada para que veas. A ver, a ver, a ver. A ver, yo voy a decir... A ver, vamos. Vamos por el primer acierto. Ya. Mato a Brenda. Me cojo a Talía y me caso con Karine. ¡Ay, lo dije a la misma! Ay, tenía mucho nervio de que fueras a decir otra cosa. ¿Cómo crees? Y así no la pasamos. Sí, si son amantes, no farsantes. Bueno, todavía puede haber un poco de duda, pero parece que sí. Perdón por esto, amigos. Me obligaron aquí en CCE. No vuelve a pasar, se los juro. No vuelve a pasar, pero ya terminó, así que todo bien. Babies, o bueno, gente que ve este canal. No se pueden perder amantes o farsantes. A las 9 de la noche en México y Colombia. No sé si lo ven en otros lados, pero en Argentina a las 8. México y Colombia a las 9. Todos los días. Un nuevo capítulo. Solo por MTV. La neta, no sé por qué venimos a este programa. ¿Por qué nos invitaron o a quién se le ocurrió? O sea, esta vieja es súper extraña. Nada que ver con nosotros. Es súper teta. O sea, para empezar, llegué y le vi el outfit y dije... Ay, no, Dios mío. ¿Qué hago aquí? ¿Qué me va a preguntar? Y dicho y hecho me pregunto. Pura p*** para mí. Pero bueno, va a estar padre la entrevista. Pueden suscribirse y verlo.